Un abrazo grande, todo de donde quiera que se encuentren, el Shaddai, el todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso, Dios es la fuente inagotable de toda bendición, Dios es todopoderoso, nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios no los pueda manejar, Él puede solucionar todas las cosas, el Shaddai es el Dios omnipotente en generosidades, la omnipotencia de Dios es de pecho, es decir, de amor generoso que se derrama a otros, el Shaddai es el Dios que derrama bendiciones sobre nuestras cabezas y nos da vida en abundancia y multiplica nuestras generaciones, Por eso le digo a Abraham serás fecundo, para mí no hay nada imposible, el Shaddai permite que seamos probados y afligidos para vaciarnos de nosotros mismos y así poder llenarnos más de él y de sus bendiciones, Génesis capítulo 17 versículo 1 Yo soy el Dios todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable, yo soy el Dios todopoderoso, fe que se fecundo y multiplícate, porque de ti nacerán generaciones grandes, Desde antes que nacieran los montes y que se creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, así que vamos a poner en las manos del Señor el comienzo de esta semana Y que tengas la seguridad de que el Shaddai, el Dios todo suficiente, que para nada hay imposible para Él, nada hay imposible para Él, Él puede hacer las cosas maravillosas y grandiosas que ni te imaginas, así que permítele este día que Él se mueva en tu vida y en tu casa Y Señor oro, juntamente con las personas que me escuchan en esta hora, declarando que tú eres el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios de las montañas, el Dios grande, magnífico, que todo lo puede Señor Tú eres Señor Jesucristo, nuestra vida y nuestra fuerza, tú eres el que nos sostiene, Dios todopoderoso, sostén cada vida y cada persona que me escucha en esta mañana Dale las fuerzas, nútrelo de tu poder Señor Dios, sólo tú lo puedes hacer, que tu presencia inunde cada vida y cada corazón, cada familia, donde quiera que se encuentre en cada amigo, cada siervo tuyo Señor Tu iglesia en el mundo entero, poderoso Dios, tú que todo lo puedes Señor, confirma tu pacto con cada uno de ellos, como lo confirmaste con Abraham Bendecimos a Colombia, a los Estados Unidos, a Israel y las naciones de la tierra Un abrazo